Música Me encuentro mal, casi no me encuentro, no sé bien qué par estoy Si lo llego a saber, no voy Quiero recordar que no sonaba música, pero no estaba igual Era lo único abierto ya Y me fui hacia el lavabo, me quedé dormido un rato Y estaba solo cuando desperté Y estaba bien, y estaba bien Toda la noche aquí enterrado En el bar, hay que ver Que rápido cerraron o me avisaron Y me quedé la noche allí No entiendo que se fueran así Nadie se acordó de mí A oscuras Sin poder salir Encerrado en el lavabo No veía nada claro Y estaba solo cuando desperté Ya está bien, ya está bien Ya está bien Toda la noche allí encerrado En el bar Ya está bien Ya está bien Toda la noche allí encerrado En el bar Sin llamar Sin llamar ni a mi novia Que no se creerá esta historia Toda la noche allí encerrado 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 Gracias.